Entraron, salieron, viene el envío, no estaba Conti en fuera de juego, hay un toque antes si se le acomoda mucho mejor y después ya con el arquero entregado y la pelota a disposición pero el envío de Rui fue magnífico realmente, le hizo imposible la salida a Chiarini y el toque final de Conti. Es el primer gol en primera división de Conti que lleva unos cuantos años en Colón, descendió y volvió a ascender con el sabalero. No se lo va a olvidar nunca más el flaco Conti, se viene con la pelota a Sabiola, ya la va a dominar Factura Brown, estamos en 32 minutos y medio, aquí está ganando Colón por 1-0, el gol lo marcó Conti. Hablando de envíos fabulosos, el único jugador que está en duda para viajar a México de River Spisculici hoy practicó bastante mejor pero todavía continúa sin poder estar 10 puntos. Se viene Romero, la pide Vegetti, viene el centro para Vegetti, el que sale es Chiarini, ahí lo va dominando el arquero de River. A buscarra para allá va Sabiola, Arroyo, Cabenagui, Sabiola, Sabiola, el que cruzaba era Garnier. Hay lateral ofensivo para el millonario, Martínez, Pitti Martínez, Amarcarlo, Babagini, Pitti Martínez, Camilo, Camilo Vallada, Triuze. Otra vez la pelota es de Brown. Muy interesante el partido. Esta es la respuesta. Excelente, Martínez entre dos en ese paréntesis que se formó entre los dos defensores, puso la pelota en el momento justo. Y el centro atrás de Mallada.